Asaltaron a un estudiante en la zona de Luque. Los hechos de inseguridad continúan lamentablemente en todo el territorio nacional. Y vean esta imagen, un hombre que llevaba un ventilador y deja en un momento caer el ventilador para atacar a un estudiante que en ese momento estaba caminando. El asalto es violento, muy violento realmente. Y desespera verlo. Un adolescente de 16 años que salía de su casa rumbo al colegio en horas de la tarde. Lo atacaron a punta de un arma de fuego. Aparentemente en realidad luego se decía que fue juguete. Pero mientras llevaba unos ventiladores que probablemente también los haya sacado de algún lugar. De manera absolutamente ilegal, por cierto, Mateo. Es la presunción, señor. De hecho, esto ocurría alrededor de las 17.30 horas en la ciudad de Luque. Un camino vecinal que vemos en estas imágenes de circuito cerrado. El joven de 16 años que vemos en imágenes estaba rumbo al colegio. La intención, como todos los días, era llegar hasta su centro de estudios. Sin embargo, por el camino llegó este hombre que vemos también en imágenes que carga un ventilador. Se presume que este también había sido en algún momento robado de otro lugar cercano. Y el hombre se encontraba ya volviendo o saliendo de otro hecho delictivo cuando se encuentra por el camino con este joven que a su paso decide asaltarlo directamente con un arma de fuego que según la víctima aparentemente habría sido de juguete por las características. La punta y lo intenta también despojar de su aparato celular y otros elementos de valor. En medio de eso se da un forcejeo que resulta hasta violento porque el hombre le propina un golpe en el rostro. Esto hace que el joven caiga al suelo y allí es donde se continúa este forcejeo que permite al delincuente apoderarse de sus elementos de valor. Posteriormente el hombre sale de la escena y se retira. Fue el último rastro que se tiene sobre este delincuente que hasta el momento continúa en libertad y la policía utiliza estas imágenes para intentar identificarlo. Sin embargo, hasta el momento no hay novedades al respecto. La madre de este joven que vemos en el circuito cerrado hablaba con nuestro medio y relataba la impotencia que carga una madre, una mujer que se sacrifica todos los días pero que sin embargo debe de sufrir también el flagelo de la inseguridad. La preocupación de ver salir a su hijo sin la posibilidad de tener una certeza de que regresará o con vida o con sus elementos de valor debido al peligro que se expone todos los días en la calle y en esta oportunidad allí en la ciudad de Luque. Vamos a escuchar parte de lo que decía esta madre, si te parece Santiago. Dale. Un caminito así, iba a pasar por la plaza, para irse al colegio, sale enfrente mismo del colegio donde él entra. ¿Se puede ver en las imágenes, señora, que el episodio lamentable, él incluso forcejeó con el delincuente? Así es, un peligro que se le acababa de comprar. ¿Y cómo él está ahora? ¿Le agredió? ¿Fue violento? ¿Recibió algún tipo de heridas? Fue herido. Por la golpiza que le dio en la cara, que tiene roto la boca y parte de la ceja. ¿Qué dijo su hijo? ¿Qué le contó, señora? Que no, dice que tenía un arma y después de forcejear con él, se dio cuenta que era de juguete. Impotente prácticamente porque es algo que a cuadra de tu casa que esté pasando. Acá en la zona últimamente hay muchísimos asaltos, casi todos los vecinos ya fueron asaltados.